Y con éxito avanza la tercera versión de la Copa Claro por Colombia, el torneo que busca impactar con tecnología, educación y deporte la vida de más de 3.000 niños, niñas y adolescentes de 12 departamentos del país. Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Norte, Santander, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca son los departamentos que acogen este certamen que este fin de semana seguirá en modalidad presencial y también virtual. Aprendiendo sobre la empatía, asertividad y toma de decisiones mediante los retos que le ponen. En la fecha anterior se trabajó con el propósito de fortalecer las habilidades sobre el manejo y control de emociones que se aplican en el dominio de la pelota y en el autocontrol en diferentes contextos de la vida.